¡Suscríbete al canal! En el condado de Béjar, así es como lo decía todo, como a eso de las 3 de la tarde, pero como a eso de las 6, Romina Herrera nos envió esta fotografía con ese arco iris ya, de igual manera, aquí en el condado, más precipitación no se espera en los próximos días, incluso tendremos temperaturas cálidas a partir del día de mañana. Actualmente noche fresca aquí en San Antonio, 77 grados marca el mercurio, ese viento está llegando desde el este a 12 millas por hora. Se siente bochornoso, se sentirá bochornoso los próximos días y no le cuento del fin de semana ya que incluso el índice de calor va a llegar a los 3 dígitos. Vea que actualmente la humedad relativa se encuentra un 85% en San Antonio, 93% en la ciudad de San Marcos. Por supuesto, más adelante le tengo más información del tiempo, así que no le cambie. Los restos mortales de un periodista fueron hallados calcinados. Las condiciones meteorológicas en San Antonio. Así es, Gabriel Torres, ¿cómo estás? Calor, calor y más calor, mi frase favorita. Hashtag. Hashtag, exactamente. Malas noticias para toda nuestra audiencia que nos está viendo esta noche. Vamos a tener calor los próximos días, así es como luce nuestra ciudad, ya lo decía Jorge, todo tranquilo. Vamos incluso a ver esta imagen de lo que viene siendo la ciudad del Álamo. Como puede ver, todo muy tranquilo aquí esta noche, para mañana también estará tranquilo. Nuestro índice de calor, 74 grados, así es como se siente la temperatura. Muy agradable, 72 en Fredericksburg, 73 en Rocksteen. Cielo despejado, estará húmedo. Fuertes vientos el día de mañana, de igual manera, y tal y como lo comentaba, ese calor, al menos hasta el próximo domingo, el sábado, será el día más cálido de la semana. Tome eso en consideración. Ese viento a esta hora de la noche está tranquilo, pero para el día de mañana volverá a incrementar de entre 10 hasta las 20 millas por hora. Eso lo estuvimos registrando esta tarde. Si hacemos un recorrido fronterizo, 84 grados en Nuevo Laredo actualmente. Mientras tanto, Piedras Negras, de igual manera, en nuestros amigos en Ciudad Acuña, en esos 82 grados, con ese viento también que estará incrementando a partir del día de mañana, como a eso, de las 2 de la tarde. Nuestro satélite radar arroja que aquí en el estado de Texas solamente tenemos precipitación hacia lo que es el sur en Laredo, Texas. Prácticamente solamente será esta noche. Ya para mañana de nuevo volverán a tener ese sol dominando en todo su esplendor. Atención si planea viajar a la ciudad de Houston, Galveston, Refugio o Victoria, porque mañana también existe una posibilidad alta de tormentas eléctricas, así como se registraron el día de hoy. Mientras tanto, para el norte de la República Mexicana, mucho calor allende, Piedras Negras, del río, de igual manera, nubosidad muy temprano. Pudiéramos registrar niebla densa. Mucha precaución al conducir para todos los que van a levantarse muy temprano para ir al trabajo. Nuestros próximos días, si planea viajar con la familia, tome en consideración lo que le estaba comentando acerca de la lluvia. En Sao Padre Island, el miércoles, jueves y viernes, existe esa posibilidad Corpus Christi. La máxima se mantendrá en esos 93, muchísimo calor aquí en San Antonio. El sábado será el día más cálido de la semana, al igual que el viernes, las máximas en los 96 y las mínimas se mantienen en esos 76 grados. Que tengan una excelente noche.